¡Está mojando! ¡Marcelo! ¡Acá! ¡Acá nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Acá nomás! Trata de no mojar para allá porque estás salchicando ¿Y acá? Un poquito, pues si no vas a mojar todo el mueble ¡Ah! ¡Ok! Ahora si lejos lo voy a hacer ¡Una, dos! ¡Eso! ¡Ah, su madre! Es un mosquito ¿Lo mató? ¿Con agua? No, está tomando agua esta voz ¡Marcelo! ¡Ah! ¡Ah! Voy a nadar por allá ¡Ah! ¡Ah, su! ¡Ya se mueve! ¡Ah! Marcelo está más plantado ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven, sentí! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Eso, Marcelo! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡No me ha gustado nada! ¡Siéntate! ¡Ay! ¡Está sentando! ¡Siéntate! ¡Siéntate, chiquito! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Está sentando! ¡Buaño! ¡Quiero ir! ¡Hacido! ¡Quiero ir a baño! ¡No, está aquí ¡Quieres jugar!